Sur, 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 sur Se derritió pensando en cosas que no son Y seguían iguales alrededor No lloraremos El mundo sin fin no se define Las historias y actores que se resuelven A través de sus acciones Estoy muy bien porque hay gente que es muy razonable Y que entiende más allá de la palabra Estoy muy bien porque hay gente que es muy razonable Y que entiende más allá de la palabra Estoy muy bien porque hay gente que es muy razonable Estoy muy bien porque hay gente que es muy razonable Se reflejan los días El tiempo abre las ventanas Y cuando se cierran No podemos entrar al espacio Para volver a sentir la ventana abierta En la familia de la existencia Aquí entre otras cosas Descubre el sol Al sol En la familia de la existencia Aquí entre otras cosas Descubre el sol Al 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 sol